¡Muchas gracias! 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 ¡Ay, la canta es tu amor! ¡Ven y vas a rellevar! ¡Al cielo, Santo, lento! ¡Aquiremos tanto al mar! ¡Al cielo, Santo, lento! ¡Aquiremos tanto al mar! ¡Y la mejor ya no te he puesto! ¡Ven y van a ser las ciudades! ¡Al cielo, Santo, lento! ¡Aquiremos tanto al mar! 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 ¡Gracias por ver el video!